El mundo está en constante evolución y afortunadamente también los cánones de belleza son cada vez más amplios. Actualmente muchas mujeres desafían la belleza convencional con sus características únicas. Ellas son profesionales del modelaje que rompen con los prototipos impuestos. Natia Zitkova. Natia es una reconocida modelo, dueña de una condición muy poco común, el albinismo, la cual ha sabido explotar al máximo, pues sabe que es parte de su belleza. La modelo ha sido nombrada como una de las más hermosas del mundo. Esta distinción y su indudable talento han originado que tenga contratos con importantes agencias de la industria. Madeline Stewart. Su sueño se hizo realidad cuando tenía tan solo 20 años, pero no fue nada fácil. La modelo tuvo que enfrentarse a los prejuicios y la discriminación debido a su síndrome de Down. Con la ayuda de su madre, la joven comenzó a subir hermosas fotografías a su cuenta de Instagram. A partir de ese instante, las tomas llegaron a manos de diversas agencias y la modelo ahora tiene contratos con importantes marcas. Kodia Dio. Kodia es una modelo de origen senegalés, con tan solo 22 años, ya es reconocida internacionalmente. Lo que distingue a Dio es su piel intensamente oscura. Aunque de más joven sufrió bullying, ese no fue un impedimento para que supiera valorar su belleza. Kodia es reconocida como la diosa de la melanina. Mibayani Marsha. La belleza de Mibayani también ha deslumbrado a más de uno. La joven modelo se ha destacado por lucir con orgullo las manchas que se encuentran en su postre. Esta pigmentación surgió después de una reacción alérgica que Mibayani tuvo después de sufrir un infarto. Así que también es un ejemplo de fortaleza. En múltiples ocasiones, la modelo ha dicho que su belleza no tiene nada que esconder. Ashley Graham. Ashley fue una de las primeras modelos en romper los estereotipos de belleza. Su carrera inició desde el año 2000 y es sumamente exitosa en su trabajo. Ashley se distingue por ser una modelo denominada como talla extra o plus size. Es fiel promotora del body positive y ha sido la imagen de revistas como Vogue, Harper's Bazaar, L'Amour y E. Winnie Harlow. Esta bella canadiense saltó al mundo del modelaje a pesar de padecer vitíligo, una enfermedad que despigmenta la piel. La top model ha confesado que sufrió intimidaciones de gente que la llamaba cebra o vaca. Hoy después de todo lo recorrido, Harlow es considerada exótica por sus manchas simétricas en el rostro y le ha sorprendido como lo mismo que le causó tanto dolor y burla, ahora es motivo de alabanzas y halagos.